La magia, rey Kong Escuchad el tam-tam de la jungla en la calle. Ese latido en su pecho es la balada del monstruo. Cuidado, que ahí llega embriagado de amor. En el fondo de su ira, cuero y colmillo galopa un unicornio blanco. Si no es este su sitio, si atropella semáforos o confunde con árboles las torres de acero del hombre que lo ata, no es por culpa del rey. Era dios en su isla y aquí trae la calavera de su nombre. No va a vencer al avión ni al ejército. Recordad la pureza del tam-tam cuando se agote. Pero ensañará a una muchacha rubia y al niño que yo fui en la platea el orgullo de morir, solitario y libre.